Señor, a Manuel este le habla porque él es como, ¿de parte quién de Lucero? Dice, ¿cómo? ¿Cachó? Y entonces le empecé a regañar y le dije, oye, yo no estoy rascándome la panza. Yo creo que todo el mundo va nervioso a su boca. Es complicada la relación entre la mamá de Lucero y mi hija. Yo, Lucero, te acepto a ti, Manuel, como mi esposo. Y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Serio, formal, guapo y exitoso. ¿Qué más puede pedir una mujer de nombre? Así es, Manuel Mijares utilizó estas armas de conquista y seducción a su favor para convertirse en el flamante marido de la novia de América. Pero antes de eso, era uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. ¿Qué tan noviero ha sido? Fui noviero. Fui noviero. Quizá a partir de lo de la cantada. Antes no tanto. Cuando conocíamos a alguien, la típica chava que conocíamos, lo primero que hacíamos es vamos a llevarle serenata, ¿no? Evidentemente, porque sabíamos que tenía un cuate que cantaba muy bien. Y al día siguiente invariablemente nos decían, bueno, sí, gracias por la serenata, qué lindos, pero ¿quién era el que cantaba? ¿Quién era tu amigo? Entonces, siempre, siempre, al final ya mejor dejamos llevar serenata porque siempre querían con él. Bueno, es más fácil, ¿no? Sobre todo los primeros años que estás muy popular y estás muy viajando a todos lados y te buscan más que buscar, ¿no? Entonces, pues sí, estuvimos realmente listos ahí. Sí tenía un enorme éxito, eso sí me lo puedo comentar, ¿no? Un gran éxito, mujeres muy guapas, mujeres muy valiosas, sí, creo que por ese lado sí se le dio, sí le gustan las mujeres a Manuel. Como quien dice ha sido noviero que no mujeriego. Sí, señor, sí, señor. Le creemos. Hoy, Manuel es esposo y padre, pero antes de que esto sucediera, se distrajo con muchas famosas como Ilse de Flans, Yuri, Maite Lascurain de Pandora o la ex Miss Universo Cecilia Boloco. Todas ellas relaciones de las que nunca habló abiertamente hasta hoy. Ay, es un vergüenza. Tuvo 80 mil novias. Gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno. Sí, tuvo muchos. Bastante novias. Sí, la verdad, sí. De repente, pues andaba con uno y llegaba a la casa, pero con otra, ¿no? Entonces, sí, de repente decíamos, hijo, ¿cómo reaccionamos, no? Entonces, pero sí fue muy noviero. Y las novias que él tenía, que yo recuerdo, siempre fueron novias estables. Tenía relaciones estables. No era un día a otro, un día a una, un día a otra. También hubo otro sonado romance con Ilse, ¿es cierto? Con la güera. Sí. ¿Y qué tal? Padre. Era intermitente la relación. Sí, intermitente. De repente ya tenía novia, de repente ya tenía novia. O sea, se cortaba, se cortaba. ¿La quisiste mucho? La estimo mucho. La estimo mucho. La ha pasado muy padre, ¿no? Yo me fui a asomar y vi que estaba Manuel Mijares y estaba Ilse. Pero estaban enojadísimos, empezaron a gritar, estaban gritándose. En ese entonces, bueno, pues ellos andaban. Y pues ese era el comentario de todos, ¿no? Pues Ilse y Mijares ya se están peleando, algo pasó, que no sé qué. Y ella le decía, es que te vieron, te vieron y me lo dijeron. Y entonces mi hija le decía, bueno, pero no, tú me debes de creer a mí. Y le decía, no, pues yo tengo muy buena fuente. Y no te puedo decir si se quitó un anillo o algo, porque ella hablaba mucho con las manos. Pero sí, así como que se quitó algo y se quedaba con la cosa de querer aventar algo. Y ella, él, perdón, él trataba de decirle que se calmara. No, en realidad Manuelito se hizo novio de las tres. Ese es algo que nunca se ha comentado. Tuvimos ahí una relación tumultuosa. Ilse tuvo una lindísima relación de una amistad muy padre con él, lo cual siempre fue padrísimo. Pues fue una relación rara, quizá no, no, este... Quizá nunca íbamos a definir realmente, ¿no? O sea, entonces no hubo un tiempo para decirse duro de aquí a acá, ¿no? ¿Con Yuri anduviste? No, ¿de novio no? No. ¿De novio no? ¿De novio? Creo que no, ¿no? No. ¿Sí o no? No, de novio no. ¿No? A lo mejor sí intentamos. Me acuerdo que salimos como dos, tres veces cuando acababa de terminar con Ilse, ¿verdad? Pero no se dio. Y yo creo que no se dio porque somos temperamentos totalmente diferentes. Si te das cuenta, las novias de Manuel son muy ricas y de bonita pintada, de suave, muy fresas. Y yo no era fresa. Yo no era fresa. Yo decía, chúpale, llórale, jujole, jujó. Y vámonos, y el trueno, y el avión, y la bailada. Y yo creo que por eso lo ahuyente. Esa es la verdad. La abuela siempre ha habido una muy buena relación, muy divertida. Digo, nunca fue mis novios, ¿no? No, no, hemos sido muy buenos amigos. La quiero mucho. Manuel Mijael, lo sabe él, y ya que lo sepa el mundo, es el amor de mi vida. Lo sabe él porque más se lo digo siempre, el gordito, qué guapo estás. Qué guapo estás. Lo vi hace poco con sus lentecitos. Qué guapo estás, Manuel. Fue un hombre que me gustó muchísimo. Muchísimo. Es el gran amor de mi vida. Pero nunca me hizo caso. En el íntero, todo esto lo hubo con muchas mujeres y yo sufría verdaderamente como un perro. ¿Por qué se te relacionó con Cecilia Boloco? No sé. ¿De dónde habrá salido eso? No sé. Sí sabes. Cecilia Boloco, la conocí una vez, es más, una vez de repente llegó a la casa, yo vivía afuera, llegó a la casa con ella y de repente, bueno, me dice, pues es Cecilia Boloco, es la Miss Universo. Híjole yo, a caray, o sea, ni enterada. Y nunca le dije que era ese menor, o sea, buena amistad, ¿no? Luego, este, creo que salió en algún periódico que ella decía que yo no le dijera que me conocía, no sé qué. Entonces, o sea, éramos cuáles. Y la vi dos o tres veces. Era buena onda. A esta extensa lista de guapas y famosas que sucumbieron alguna vez ante los encantos de Mijares, habría que agregar algunos nombres, como la de la brasileña Xuxa, Mariana Garza, Thalía, Kate del Castillo y hasta Lina Santos. Sin embargo, el destino le tenía reservada a Manuel una mujer muy especial, que tarde o temprano lo haría sentar cabeza, aunque vaya que le costó trabajo, ¿eh? Me da un poco de miedo que él no me esté queriendo tomar en serio. No, no, no guardo al Pancho, no guardo al Pancho, tranquilo. Como que era mi venganza y entonces yo ya no le voy a contestar. Y bueno, de verdad, meses que no le contestaba. Me dijo que era toda una venganza de ella por aquella vez, ¿no? O sea, jugó bien. Manuel Mitares nació el 10 de febrero de 1958 aquí en la Ciudad de México. Tan solo un año después, cuando él aún era un bebé, a su padre le fue diagnosticada una entonces rara y mortal enfermedad, que cambió para siempre la vida de la familia Mijares Morán. ¿De qué estaba enfermo tu papá? A él le dio cisticercosis. Pues, que obviamente la cisticercosis, pues ahora ya está más controlada, ¿no? Se han encontrado, pues hay mucha medicina para, para controlarla. Obviamente él, cuando él le viene, más o menos fue en el, iban a ser Luis mi hermano en el 59. Ahí es el primer, el primer síntoma, pero pues como tú comprenderás que en el 59, pues nadie sabía que era eso, ¿no? Una pena muy grande porque sabíamos lo, lo que era, ¿no? Que es una cosa muy, muy seria que se va deteriorando. El señor visualizaba la sensibilidad perfectamente y fue preparando a su familia, a sus hijos, a Manuel, para decirles, me vas a ver así, voy a tener esta consecuencia, voy a tener esta degradación en mis actividades o en mi, sobre todo en todo mi físico, en mi cuerpo, en mi mente. Y Manuel fue asimilándolo, fue, lo fue realmente soportando. Duró, duró enfermo veintitantos años, ¿no? Sí fue, fue duro, pero nosotros tratamos y mi mamá sobre todo el, trataron todos de que fuera, de que pudiéramos llevar una vida, pues normal, ¿no? Luego lo dejaba yo, este, cuida tantísimo tu papá, ahorita vengo, yo tenía un salón de belleza aquí enfrente, y le digo, cuida tu papá, y se lo dejaba de cuenta bañándose en la, en esa. Se salía y se le olvidaba que estaba su papá ahí, bueno, para cuidador no servía para nada, sí. Sí, lo metí en la tina y este, me salvo, ¿sabes qué jefe ahorita ven? Entonces fui a jugar y de repente, mano, a las tres horas, yo jugando y dije, mi jefe, y que, puta, y vengo corriendo. Ya, claro, ya no había agua, ya sabía que el cuarto estaba helado, ¿me entiendes? El patito ya no flotaba, este, helado, y este, y bueno. Cuando llegó mi mamá, bueno. Digamos que no tenía mucha vocación médica, Manuel, ¿sí? Entonces, pues sí, siempre fue muy cariñoso con mi papá, siempre en el momento que se le solicitó su ayuda, hubo, 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 hubo una, una respuesta por parte de Manuel, sin que Manuel fuera una persona muy, muy apegada a las cuestiones, sobre todo de carácter, de carácter médico, ¿no? En 1983, luego de una larga convalescencia, don José María Mijares falleció, dejando a su familia triste, pero más unida que nunca. Ya al final estaba muy mal, o sea, te digo, pesaba bendita los kilos, este, teníamos mangueras, o sea, y era un corredero de aquí de la casa para el hospital, de la casa para acá. Mi mamá ya se había venido, porque él estaba ya en terapia intensiva, y ahí no te dejaban entrar, y este, mi mamá vino a descansar un rato, ¿no? Y por ahí de las tres de la mañana, más o menos, suena el teléfono. Y contesta mi mamá, y yo contesto, ¿no? Entonces, oigo que el doctor le dice, señores que acaban de entrar en paro, este, el doctor, ¿no? Al doctor Mijares. Y oigo que dice mi mamá, por favor, doctor, ya no lo saque, ya no lo saque, ya, 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 ya. Sufrido, bueno, ya no lo saque de ella. Cuando murió, todos descansamos, porque, porque él sufrió mucho, ¿no? Y toda la familia. Sí fue un dolor muy grande, no sé, quiero suponer que a lo mejor ellos en el fondo de su corazón deseaban que, que dejara de sufrir, que, que fuera con Dios, y esto, quiero suponer que les reconfortaba. Quizá Manuel hubiera querido compartir con su padre los grandes éxitos de su carrera como cantante. Aunque sí tuvieron la oportunidad de vivir juntos las primeras experiencias de Mijares en el mundo de la música. Todo comenzó cuando el hijo de don José María Mijares Marquina, doctor de profesión, y Pilar Morán, maestra de flamenco, descubrió su inquietud por el arte. Y, Manuel ya en ese entonces ya, este, ya trabajaba. Mi mamá le dijo que estudiara algo, este, si quería ser cantante que fuera, pero que, que le diera una carrera, ¿no? Entonces estudió Administración de Empresas. Yo veía que él estudiaba, hacía su carrera, ¿sí? Como cualquier estudiante, pero sin embargo yo veía que no dejaba la cuestión musical. En el 73, perdón, que fue ya cuando entré a un grupo, que se llama el Grupo Sentido, se formó un grupo ya más formal, músico-vocal. Fíjate que había en Insurgentes y Barranca del Muerto, había un lugarcito que se llamaba El Ágora. Este era un lugar, era una especie de galería, librería, café, tenía un saloncito. Y, bueno, nosotros vivíamos por ahí, pues le pedimos al dueño de esto que nos dejara tocar. Fuimos, nos escuchó y quedó enamorado, la verdad es que le encantó mucho como cantábamos, y, bueno, principalmente a Manuel, que hacía esta parte solista, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando empezamos a tocar ahí. Y nuestros ídolos eran y siguen siendo los Castro, ¿no? Emanuel, pues, vamos a decir que su fuente de inspiración, o su derrotero a tomar, este, su punto de partida fue Gualberto Castro, porque él sentía cierta admiración por mí, ¿no? Cuando cantaba con el grupo Los Continentales en bodas y eventos sociales, Mijares realizó una prueba para hacer uno de los coros del cantante Emanuel. Nos fuimos allá al rancho de los Arruza, ahí en la salida de Toluca, que estaba haciendo su ensayo él, y, este, y ya, canté, y como que dijo, ah, está bien, vamos a probar, ahora. Manolo cantaba muy bien, pero, cantaba muy bien, pero una cosa es hacer coros y otra cosa es cantar tú solo, ¿no? Y, bueno, pues, estuvo con nosotros, vimos el registro de voz, la potencia de voz, la fuerza, y era un plan personal sumamente agradable, y hicimos el casting y se quedó. Habíamos de viaje a todos lados, bueno, el condenado, el primer año, nada más me iba a la república, cuando tenía, este, viajes al extranjero, yo me quedaba, y decía, oye, ¿qué te pasa? Total, este, pues, surgió una gran amistad ahí, ya íbamos para todos lados, después con él. Comíamos juntos, nos íbamos al cine juntos, íbamos a la playa juntos cuando estábamos en el Caribe, o sea, hacíamos muchas cosas juntos. Entonces, hoy salía una plática, y mañana, y bueno, será muy difícil que empiece a grabar mi disco, y qué grabaré, y ahora qué voy a hacer. De hecho, pues, se fueron a Japón. Así es, Manuel recibió la invitación y la oportunidad de ir a trabajar a Japón durante dos meses con un grupo musical, y vaya que resultó toda una experiencia. Digo, al bolo, ¿y cómo ves? Me dice, pues, órale, llégale. Total, yo ya sentado en el avión, ya había despegado, y yo decía, ¿iré o no iré? Pero, ¿por qué estar sentado? El encanto de Manuel con el sexo femenino se multiplicó en el Lejano Oriente, donde el cantante acepta que hasta tuvo que fichar. Mientras tocaba el grupo japonés, estabas tú en tu camerino y te hablaban, pues, Manuel, mesa 14. Y ahora, a ver lo que te tocaba, ¿no? Este, igual un grupo de estudiantes, o igual un... O sea, tocaban para una mesa, digamos. No, bajábamos a platicar, y a bailar, y a platicar, bailar, y lo fuera, ¿no? En total fueron seis meses ahí, ¿no? Porque el primer contrato de dos meses, nos contrataron otros dos, y otros dos. A los seis ya teníamos que salir porque, por ley, allá tienes que salir a los seis meses, para volver a entrar, y yo dije, no, ya, ya, ya vamos. Manuel regresó a México decidido a triunfar como cantante, pero el camino no fue sencillo. Por más que participaba en concursos como Valores Juveniles o La Voz del Heraldo, la suerte no parecía estar de su lado. En mi eliminatoria, quedé en el penúltimo lugar. Este, me echaron la mano, en el señor Velasco, Buena Onda, este... Mapi, Mapi Cortés, muy linda señora, me ayudó también para que yo pudiera entrar al disco de Valores de ese año. Ajá. ¿No? Este, entré, muy encantado, ¿no? No, 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 esto ya es la entrada, ¿no? Y este... Y bueno, no pasó nada. Siempre salíamos haciendo coraje porque de repente, este... Pues que no, que le decían que buscar a un grupo, que por qué no, este... Que así solito no le iba a hacer, y entonces todos púricos. Pero siempre Rupita Alessio le decía, es que estás copiando a otra gente, necesitas tener tu estilo, y pues a mí era lo que... A mí me gustaba porque decían que cantaba parecido a... A este... A Gualberto Castro. Él trataba de grabar discos en diferentes grabadoras y que le decían que no, que porque se parecía mucho a mí, que este... Pues que se parecía al estilo y la voz de Gualberto. Claro que posteriormente él ya desarrolló su propio estilo. Las Pandoritas, este... Con quien hacía yo jingles, y tenía una muy buena amistad desde entonces, ellas ya habían entrado en el 85 con Luis Moyano en Paz Cance, gran disquero, ahí en EMI. Y le hablaron de mí a él y a Miguel Blasco, productor, o sea, producía a todos, ¿no? En aquel entonces. Tenía un demito que había hecho, y se lo dio a Maite, mi hermana, y le dijo, Hijo, hola, te encargo, cariño. Y entonces Maite se lo llevó al productor que nos estaba grabando, que era Miguel Blasco. Le dijo, oye, este amigo nuestro que canta muy bien, le puso el demo, pa, 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 y bueno, así fue como se encaminó. Y les gustó, me llamaron y me firman, ¿me entiendes? Entonces yo acredito primero a ellas que me echaron la mano. Realmente yo no creo que tengamos mucho tributo, ni mucha injerencia, simplemente se abrió una puerta y si Manuel no hubiese sido el monstruo, el artista que es, pues por mucho que hubiésemos hecho todo lo posible, no hubiera pasado nada. En 1986, la carrera de Manuel Mijares despegó hacia alturas insospechadas. Bella, no se murió el amor, uno entre mil, para amarnos más, el privilegio de amar y, por supuesto, baño de mujeres, son solo algunos de los temas que hizo clásicos a lo largo de su historia profesional. Manuel era exitoso en el trabajo, pero dicen por ahí que afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Señor, Manuel se le habla por teléfono, ¿de parte quién del usuario? Dice, ¿cómo? ¿Cachó? Y entonces le empecé a regañar y le dije, oye, yo no estoy rascándome la panza. Dije, no, no la soporto. Les va a decir que no, es una diva, no. Escápate conmigo fue el nombre de la primera y única película en la que Mijares participó como actor. La experiencia resultó irrepetible para el cantante, no solo porque se convenció de que lo suyo no era la actuación, sino también porque ahí conoció al amor de su vida. Lucer. ¿Qué va a ser este domingo? Nada. Lo de siempre, ir a misa y nada más. ¿Por? Porque me gustaría que te casaras conmigo. El problema fue que en esa época, él todavía estaba distraído y su distracción retó a la novia de América, quien luego tuvo la oportunidad de darle una cucharada de su propio chocolate. Estaba en el super auge de los comienzos importantes de su carrera, entonces él estaba disperso, distraído con algunas cosas, profesionales y personales también. Quizá yo estaba muy distraído, estaba muy distraído. ¿A qué le llamas muy distraído? Muy distraído, saliendo mucho, conociendo muchachas, saliendo, 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 diversificando el campo. Y quizá no puse la debida atención en ese momento. Me la volví a encontrar por aire sus 24 añitos, más o menos. Y le dije, ay. ¿Cómo hemos cambiado? Ya la caray. No, no, siempre fue bonita, pero ya estaba más formadita. Claro, más mujer. Más formadita. Y yo dije, de aquí soy. Deseoso de tener un acercamiento casual con Lucero, Manuel le pidió a los ejecutivos de su disquera que buscaran un dueto con la cantante para él, pero ni su compañía, ni el propio Mijares podían comunicarse con ella. Y de repente habla por teléfono. Y me dice, señor, Manuel este le habla por teléfono. ¿De parte quién de Lucero? Dice, ¿cómo? Cuacho. Contesto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Hace cuánto más? Digo, tú no me contestes. Y ya, empecé. Yo dije, no, 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 guardo al Pancho, no guardo al Pancho, tranquilo. Oye, pues es que te hablaba, porque fíjate que estamos en un disco, y este, pues no sé si te gustaría hacer un güey, o no sé qué. Tú me dices, sí. Me da un poco de miedo que él no me esté queriendo tomar en serio y que yo me vaya a enamorar en serio. Entonces, siempre he sido un poco más, pues eso, pensar las cosas y no dejarme llevar por el corazón al mil por ciento, porque entonces sufres mucho. Ella me empezó a soltar eso de que, hasta que se me hizo Manuelito, yo dije, son señales, son señales, son señales, está perdida, son señales. Me agarré las señales y empezamos a, a este, yo a tratar otra vez, de repente me contesta, salimos por teléfono, regresamos, y no me vuelve a contestar. Él me hablaba a veces, yo a veces sí le contestaba, pero a veces no, porque yo a veces me daba cuenta que, pues de repente, me hablaba cuando él quería, ¿no? Entonces yo decía, ay, sí, yo no voy a estar aquí esperando a ver a qué hora suena el teléfono. Acaba el disco, este, pasan un par de meses, no sé qué, y me dicen, oye, tienes que hacer unas fotos, necesitamos que, 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 que voy a hacer unas fotos con Lucero, para la portada de, creo que de Tavinovelas, en ese entonces, ¿no? Le dije, no, no la soporto, les va a decir que no, es una diva, no, porque ya no, porque ya no me hacía caso, ¿no? Claro. En la sesión de fotos nos habíamos molestado un poco, porque a mí me habían hecho creer que, que él decía, que lo tenía ahí esperando, y que él era una gran estrella, y que cómo me lo hacía esperar. Y no sabes la... Química. No, 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 la gritiza que me estaban metiendo aquí, o sea, yo en las fotos así, y ella, pero tú que te crees, que no sé qué, que no sé qué. Le dije, oye, yo no estoy rascándome la panza, yo realmente estoy grabando mi novela, y entonces no me avisaron a tiempo, y yo no te hice esperar, y por favor, este, ¿cómo crees? Y él me miraba como de, si yo no he dicho nada. Pues yo lo vi así tan guapo, de, bueno, sí, gracias, estábamos hablando, y yo, bueno, bye, y le planto su besote en la boca. Al día siguiente le hablo, no me contesto. Y yo dije, no, 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 o sea, como que era mi venganza, y entonces yo ya, no le voy a contestar. Y bueno, de verdad, meses que no le contestaba. Y pues realmente, no sabía yo que era una venganza de ella, ¿no? A esa, a esa, este, falta de atención mía. En aquel entonces. En aquel entonces. Después de tanto estiré y aflojé, Mijares y Lucero se volvieron a encontrar en un hotel de Guadalajara, donde la cantante por fin, se decidió a dejar de hacer sufrir a Manuelito. Llegamos a su cuarto, donde estaba Alex McCloskey ahí conmigo, estaba su mamá, estaba Porfirio, estaba toda, toda, toda la bola, ¿no? Todos, todos. Hasta las seis de la mañana, platicando, mi vuelo creo que salía a las siete. Y ahí platicando, yo decía, y ella, de repente, yo me senté en un lugar, y ella sentó en otro sitio, y me dice, no, vente para acá. Bueno, me siento, me empieza a agarrar la mano. Y me dijo que yo le pegaba, no le pegaba, porque me daba nervios, me agarraron en el frente de todo, me agarraron la mano, entonces yo le hacía así. Y ahí sí ya nunca más nos volvimos a separar, o sea, él nos veíamos casi diario, iba por mí cuando no tenía que trabajar a la novela, este, nos vimos ya todos los días, bueno, muy seguido, y ya como nos hicimos novios un noviembre del 95. Manuel ya no quería perder más tiempo, y a tan solo unos meses de haber oficializado el noviazgo, ya se sentía listo para formalizarlo por todas las de la ley. Ya después lo abrí, entonces ya se me salieron los ojos, porque era el anillo de compromiso. Dijo que todo el mundo iba nervioso a su boca, le puse el doble por las cámaras. Yo de repente lo sentía enfadado con la situación. En febrero de 1996, Mijares ofreció una serie de conciertos aquí, en el Teatro Metropolitan. El lugar le resultó perfecto para dar el gran paso y pedirle a Lucero que se convirtiera en su esposa. La gente pide que yo suba a cantar con él, porque estaba de moda la de Cuatro Vezes Amor. Entonces yo subo y él dijo, perfecto, si la hacen subir, ella sube y entonces yo hago aquí mi numerito. Como que no sabes por qué es 14 de febrero, igual son unos aretes o es una flor de papel. Entonces yo, ah, pues ok. Bueno, ya después lo abrí, entonces ya se me salieron los ojos, porque era el anillo de compromiso. Entonces ya terminó el show y ya fuimos al camerino todos, ya lo abracé 20 veces, le piqué los ojos 30 veces de nervios. Pues nada más me dijo que era así, ya se casaba. Le dije, bueno, bendito sea Dios que ya sientas cabeza, hijito, ni siquiera con una muchacha muy buena, ¿no? Cuidada siempre y todo. Entonces, pues bendito sea Dios. Yo estaba encantada, estoy encantada con él. Porque es muy mono. Dijo que ya se quería casar. Entonces estábamos encantados, porque digo, ya era el más grande y el último, ya todos estábamos casados. Entonces dijimos, pues qué padre, ¿no? Sí. Y la verdad, Lucero es una persona muy agradable, muy linda. La fecha de la boda se fijó para el 18 de enero de 1997. El enlace fue transmitido en televisión por Televisa, una decisión que fue aplaudida por algunos y criticada por muchos. Fue muy difícil porque ellos no querían que se transmitiera su boda, era una cosa muy íntima de ellos dos. Y la televisora, pues me pedía en cierto momento que ellos se debían al pueblo y que deberían dejar transmitir. Entonces, realmente no fue difícil la negociación, fue nada más decir, aceptamos o no aceptamos que se transmita la boda. Decidimos hacerlo así, pues para hacer participe a mucha gente que no iba a poder acudir, obviamente, a la boda porque pues o no los conocíamos o no íbamos a poder más que casarnos en el estadio Azteca para que cupiara a toda la gente que queríamos que fuera parte de ello. Siendo un hombre más abierto, yo de repente lo sentía enfadado con la situación. De por sí, ya ves que una boda en su organización te genera conflictos familiares y de todo tipo. Entonces, imagínate con esto de la difusión y las negociaciones. Y bueno, nos hicimos así, o sea, me puse el doble de nervioso, obviamente, yo creo que todo el mundo va nervioso a su boda. Me puse el doble por las cámaras, por todo eso, no se tomó la fiesta ni nada, solo fue la boda. Se dijo que la boda había salido casi en medio millón de pesos, lo cual pues era nada, por lo que Televisa les había pagado y que en realidad había sido un gesto que don Emilio Azcárraga Milmo había querido tener con ellos porque esto de los, como del mito, de los mitos que se generaron en torno al evento. Televisa, ¿se encargó de todos los gastos de la boda? No, 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 para nada. ¿Los pagaron ustedes? Bueno, ahora sí que lo que le toca a la novia, no. Mi mamá también se apuntó un súper 10 porque organizó todo de una manera increíble, porque en México tenemos la costumbre de que la familia de la novia es quien da la fiesta, o quien la hace, o quien la organiza, o quien la paga. Que sí salió que nos pagaron la luna de miel y que, o sea, bueno hubiera sido, fue una boda normal, simplemente se... ¿Y la luna de miel la pagaste tú? La luna de miel la pagué yo. O sea, todo estuvo pagado por parte de ellos, unos pagó una cosa, y otros, y Lucero pagó otras cosas, pero la pagaron ellos totalmente. Televisa nomás llegó a poner sus cámaras y a grabar y vámonos. Sí se llegó a decir que la había pagado cada quien por su parte, pero yo creo que eso viene a ser lo de menos cuando se había recibido una paga tan grande por una... por la transmisión, por la exclusividad del evento, ya lo que ellos hayan invertido es lo de menos, la ganancia era muy buena. Lo que más me impactó es que llegando en... nosotros íbamos en una camioneta y llegando, bueno, la gente estaba por todo el eje central y por la calle donde se casó del salón, atiborrado de gente, y entonces sí como... hasta uno se sentía como este... como que uno era el artista. En un evento tan grande y con esos ángulos, lograron mantenerlo como un evento muy cálido y muy de ellos, ¿no? Queríamos vivirlo lo más natural posible. Estábamos, sí, tal vez un poco agotados y cansados ya en la madrugada, después de toda la tensión de días de preparativos. Tenías pues la distracción de las cámaras, de las luces, de todo eso. ¡Chin! Voy a hablar, a ver si no me equivoco y la cámara lo voy a tomar. A Mijares se le notó casi todo el evento serio, adusto el gesto, incluso hasta un poco enojado, ¿no? Fue muy comentado, te digo, cuando bailaron el vals y Lucero pues se desvivía, ¿no? por la felicidad que tenía y Mijares yo creo que se sentía abrumado. Al principio estaba con su cara de tenso que tiene, con su mandíbula encajada, pero realmente estaba muy contento, se le veía un hombre realizado, sabía que se estaba casando con el amor de su vida y este, y sí, sí, llegó un momento que se le veía una cara de felicidad que no podía con él ya. Independientemente de la transmisión por televisión, la boda de Mijares y Lucero era la nota que todos los medios de comunicación queríamos tener a como diera lugar. Se resolvió en gran parte con la televisión y al día siguiente mandando boletines y fotos y demás historias, ¿no? Pero no podían cubrir también a toda la prensa. Yo creo que sería muy difícil invitar a toda la gente de radio, invitar a toda la gente de televisión, a los medios escritos. Entonces, habría que pensar en algo para que todos tuvieran la nota. No hubo facilidades para poder hacer la chamba, ¿no? Fue un evento en ese sentido muy cuidado. Lucero y Manuel, dentro de lo público que iba a hacer todo, querían mantener una cierta intimidad, si cabe, una cierta privacidad, ¿no? Lo que es muy contradictorio, ¿no? Cuando decides hacer este buen negocio que resultó la boda, ¿no? No teníamos invitación. No se le permitió la entrada a ningún medio. Por supuesto, no hubo manera de penetrar la fortaleza en la que estaba convertido el colegio de las Vizcaínas. Creo que arriba habían colocado toldos para tapar y... Bueno, una cosa como Hollywood escano. De pronto, este... O Lucerito también se ha de haber desesperado de decir, bueno, pero ¿cómo no sé resolver esta situación? ¿Cómo no sé qué hacer sin invitar a siete medios o a treinta? ¿Se invitar a parte del público o no invitarlos? ¿Se invitar, este, nada más a tu familia y a los demás no? O sea, sí hubo crisis. Sí hubo crisis. Pero había muchísima seguridad. Esta especie como de vallas que colocan los granaderos, que incluso provocaron, pues, empujones, pisotones, gente que se subía a los postes. Hubo periodistas, me acuerdo, que incluso rentaron los edificios, este, aledaños, ¿no? Le pagaron a las familias que vivían ahí en el centro para que los dejaran subirse al tercero o cuarto piso y hasta las azoteas para poder alcanzar a medio ver algo. No fue una boda fácil, una boda difícil de sacar, pero la gente que estuvo detrás de todo esto coordinando y viendo y atendiendo estuvo muy bien. Dentro de lo complicado y de las carreras y todo eso, creo que fue un evento muy bien sacado. Muchos habían llegado desde las 10 de la mañana cuando la boda, la misa estaba pactada a las 6 de la tarde. Entonces, desde las 8, 10 de la mañana estaban ahí, estaban cansadísimos y Manuel le pidió a su gente que dejaran entrar algunos que él conocía para que pudieran estar un rato ahí, tomar una copa, obviamente sin trabajar porque eso, bueno, era un negocio que ya estaba hecho. Me dice, ching, ¿por qué no me preguntan a mí, no? De mis cosas, ¿no? Porque siempre de Lucero, que si se encuero Lucero, que si no se encuero. Mi mamá que luego inventan y mi mamá que odia a Manuel y se odian porque mi mamá es una metiche. Es complicada la relación entre la mamá de Lucero y Mijares. Oye, ¿quién mantiene la casa? ¿Los dos? A principios de abril del 2001, luego de cuatro años de matrimonio, Mijares y Lucero anunciaron a los medios que iban a ser papás y el 14 de noviembre del mismo año, José Manuel llegó a su vida para darle un giro de 180 grados. Yo estuve como año y medio pidiendo a la Santísima Virgen de Mediguren, que para mí es lo máximo, pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole. Ya cuando me había ofrecido un milagro, para que ya se tuviera el libro, porque Manuel es muy niñero, ¿no? Le gustan mucho los niños. Yo decía, este va a ser abuelo en lugar de papá. Era un tío muy consentido porque siempre estaba trayéndole regalitos y cosas así. Entonces yo ya sabía que iba a morir por su hijo y muere por él, muere. ¿Te dio miedo, Manuel, saber qué ibas a ser papá? No, 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 no. Ya cuando nace lo dices. Cuando lo tienes en los brazos. Sí, te empiezan los miedos. Caray, llegarás a un buen padre, le enseñaré bien las cosas, me entenderá. Es un gran papá. Para él el trabajo es esencial para proveerle a su familia lo que le tiene que proveer, pero también como persona, como ser humano, es un gran padre, es un hombre que está al pendiente de todos los movimientos de José Manuel desde que nació. Oye, ¿quién mantiene la casa? ¿Los dos? No, yo. Es mi trabajo de... mi función de marido, ¿no? Yo creo que en la vida tienes que adoptar los roles que te toca hacer, ¿no? Y el dinero de ella es para ella. Es para ella. Si lo tiene, si no lo tiene, dónde lo tiene, lo queda con ella, no tengo nada más remota idea. Es un hombre muy aprensivo en buen plan, o sea, está muy pendiente de nosotros, de su familia, de su hijo. Su gran prioridad es José Manuel, lógicamente, y después creo que yo. Su principal pasión es su familia. Y obviamente su esposa y su hijo son su vida, ¿no? Y el resto de su familia y los amigos. En ese sentido, Manuel es un hombre de 10, porque para él lo más importante verdaderamente son sus quereres. Evidentemente su trabajo es importantísimo y lo ama con todo el corazón, pero para él lo primero es su mujer y su hijo. Hace unos días, José Manuel tiene dos años y medio, y hace unos días me dice, yo me sigo levantando a ver si José Manuel está respirando bien en las noches. Y le digo, pero ya, este niño tiene la fuerza para empujar una mole que se le vaya encima, ya déjate las almohadas. ¿Qué significa tu hijo para ti, para tu vida? Pues es la felicidad más grande que he tenido, porque es algo tuyo, algo que depende de ti. Este, implica mucha responsabilidad porque no sabes, repito, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Es un papá excelente. Dentro de todas las dificultades que tiene ser un papá artista, creo que lo ha sabido llevar muy bien. Hace poquito que estuvo en el Metropolitano, salió José Manuel al escenario. Y, bueno, Manuel nunca lo había visto así de que es que es el más feliz. O sea, de pronto se ilumina Manuel con la presencia de su hijo. Le digo, lo clonaste, qué bárbaro, es igualito a ti. Sí, el pelo, la expresión, los ojos, todo. Y la verdad es que nos salió además el aijado espectaculares. Además de inteligente, divertidísimo. Yo creo que va a ser un gran artista, realmente. Pues tiene de dónde. Tiene de dónde. De dónde. El ser un matrimonio público que se desarrolla en el medio del espectáculo no es nada sencillo. Manuel y Lucero no la han tenido fácil, pues inventar y construir su vida en pareja observados, criticados y juzgados permanentemente por la prensa, ha resultado ser a veces una prueba de resistencia. Uy, pues el estar casado con Lucero, yo creo que eso es bien fuerte. Porque siempre le preguntan por ella. Siempre. Y yo creo que, aunque él la ama y la adora, porque es su amor, el amor de su vida es Lucero. O sea, para un artista que siempre estén preguntando de la otra persona, híjole, es fuerte. Yo antes era el hermano de Mijares, ahora soy el tío del hijo de Lucero. A él no le molesta, pero en la parte artística me imagino que no ha de ser fácil. No, no, no ha de ser fácil. Porque yo lo veo y sí, como que, como dice, ching, ¿por qué no me preguntan a mí? De mis cosas, ¿no? Porque siempre de Lucero, que si se encueró Lucero, que si no se encueró, que si eso, que lo de Zapata, que si el niño, que si lo de Quito, que tu cuata. Y dice el hello. Claro, sí se le manejaba como el esposo de Lucero, pero también a Lucero se le conocía como la señora de Mijares. Sabemos que somos separados, que no somos siameses, que no somos dueto, que no somos un grupo, que aunque estamos felizmente casados y lo estaremos siempre y como personas nos amamos y nos apoyamos en todo, como artistas, nos apoyamos, nos admiramos, pero tenemos el respeto de cada quien tiene su carrera. Ellos han tenido una habilidad extraordinaria para separar muy bien lo que es su vida pública y lo que es su vida privada. Ella tiene una redactoria de 24 años, ¿me entiendes? Desde chiquita la gente la adora y aparte por su forma de ser mucho más abierta y jovial y sueña como es ella, yo de repente soy más serio, ¿no? Más serio. Tiene su genio. Es medio geniudito, pero pues tiene, ahora sí como que dice, si le gustaba esto, pues tiene que aguantarse todo esto, ¿no? Lo de la fama y eso porque pues va unido. Entonces tiene que aguantar su humor y todo esto que es lo que yo le digo. Estaba yo en Miami y con un paparazzi, ¿no? Y lo vimos por ahí, que lo estaba tomando, ¿no? No pasa nada. Luego él se me acercó, oye, es que vi que me viste, no sé qué. Me dice, no te molesta que tome, pues le digo, no, tómalas, Lucero anda por ahí, o sea, no pasa nada. Fue mi cumpleaños y Lucero me hizo una comida ahí en su casa. Entonces estaba el niño afuerita en el jardín, estaba con una amiga y en eso pasa un helicóptero y se para volado, dice, paparazzi, 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 se mete corriendo a su recámara y me dio una risa. Y en nuestra vida personal no se puede meter nadie, ni managers, ni gente, ni mi mamá que luego inventan que mi mamá que odia a Manuel y se odian porque mi mamá es una metiche. Al contrario, yo con la mamá de Manuel me llevo increíble, es una tipaza, Manuel con mi mamá también. Bueno, todos sabemos que es complicada la relación entre la mamá de Lucero y Mijares, eso es irremediable y yo creo que este tipo de situaciones le añaden una carga negativa a esta situación. Entonces, sí creo que les complicó la existencia también a ellos. Se lee uno comentarios o cosas en revistas y conociéndolos de cerca y conociendo, teniendo contacto estrecho, familiar con ellos, parecía que uno está leyendo de otra pareja o de otra gente. La relación es cordial a pesar de que muchas veces se cuestionó si no había sido él opacado por la estrella de su mujer y él se mantuvo al margen, se ha mantenido al margen incluso de los escándalos de Lucero, opina lo que tiene que opinar sin crear polémica, él tiene su lugar y por eso la prensa lo respeta. Yo no estoy de acuerdo en eso, llegar a explicar cosas que no tienes que explicar, entonces las cosas han cambiado y tú tienes que cambiar adecuarte o si no te encierras en tu parto y ya, es importante que tú puedas seguir viviendo tu vida. Cuando invitamos a nuestras familias están pero nunca llegan de metiches ninguna de las partes a hacer ahí a ver qué están haciendo el matrimonio porque yo creo que eso no es bueno, no es sano para ninguno y para nosotros como matrimonio nos gusta ser un hogar de dos. Hoy los Mijares Ogaza viven quizá uno de sus mejores momentos luego de que la pequeña Lucero se unera a su familia el 2 de febrero pasado, mismo mes en el que Mijares presentó su nuevo disco Honor a quien honor merece, un tributo a las canciones más famosas y representativas del príncipe de la canción José José. Y es así como Mijares continúa construyendo a la par su carrera y su familia, la familia Mijares Ogaza, su prioridad de vida. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana y más historias engarzadas. Trato de ser un buen padre, trato de ser un buen marido, un buen hijo, un buen amigo, alguien sincero, que eso me gusta. Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas, no te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma. y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios pero sobre todas las cosas como te quiero mi amor no te olvides no te olvides de Dios